La tercera carrera premio Explota Explota Sale a enseñar el camino por el medio del número 1, Bentekeplay a estirar medio cuerpo de ventaja Lo persigue por fuera el competidor número 3, Oceanic Avenue A tres cuartos cuerpos se colocan por fuera el 7 que aullo A medio cuerpo por dentro lo hace el 2, Karl Lovivari Al pescueso por el medio viene corriendo el número 5, Top Time Mejor abierto el número 6, Medvedev A tres cuerpos y medio corre el número 4, Vardenis en los últimos 600 metros Por dentro el 1, Bentekeplay por fuera el 7 que aullo A un cuerpo por fuera corre el número 6, Medvedev A medio cuerpo por dentro lo viene haciendo el 2, Karl Lovivari A tres cuerpos y cuarto corre el número 4, Vardenis Comienzan a volcar el Códolos La tercera hace su ingreso a la recta final 300 para el disco En el medio el 7 que aullo Por fuera corre el 6, Medvedev Adentro lo viene haciendo el competidor número 2, Karl Lovivari Por el medio queda el número 1, Bentekeplay en los últimos 150 para el disco Por fuera el 6, Medvedev la cabeza Lo sigue por dentro el número 7 que aullo En los palos corre el 2, Karl Lovivari En los últimos 40 metros, cabeza a cabeza Tres participantes definen la tercera Y cruzaron el disco En los últimos 40 metros, cabeza a veces Aplausos Ab thermó Extremadura Gracias.